¿Dios decir la verdad en lo que fuerais preguntado? Se trata de la cuarta reunión que sostuvo la Comisión Especial que investiga las acciones del gobierno en el marco de la pandemia. Los diputados escucharon las valoraciones de representantes del Colegio Médico, quienes reconocieron algunas acciones acertadas del gobierno, como el cerco epidemiológico que se colocó en Metapan cuando se detectó el primer caso de COVID-19. Y aquí, las acciones de vigilancia epidemiológica son importantes. De hecho es que, si ustedes se recuerdan, el cerco epidemiológico de Metapan, una vez detectado ese caso, Metapan pasó casi cuatro meses. Llegó a mayo y Metapan solo tenía 10 o 11 casos, o creo que menos. Entonces, quiere decir que las acciones del cerco epidemiológico de Metapan por ese primer caso fueron efectivas. Lamentablemente, no se tiene el documento de esa experiencia del cerco epidemiológico de Metapan. Sin embargo, se habló sobre la falta de equipo adecuado para el personal médico. También ellos manifiestan que, lamentablemente, los profesionales de salud que han perdido la vida en nuestro país, que superan las 100 personas, perdieron la vida porque no contaban con el equipo necesario de bioseguridad al momento de atender el tema de la pandemia de COVID-19. Lamentable, realmente. Además, se mencionaron algunos desaciertos, como la falta de una campaña de prevención al inicio de la pandemia. Las proyecciones matemáticas del gobierno fueron exageradas, sin ningún tipo de asidero científico, que se utilizó el miedo y el terror para disciplinar a la sociedad, que el gobierno se distanció y prescindió de la academia, que hubo un manejo político y centralizado de la administración de crisis. La próxima semana, los diputados se reunirán con representantes del IDUCA, además del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador, y se convocará por tercera ocasión al director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.